Un like por euro, 25.000 likes 25.000 euros de outfit Me gusta Vamos a ver el outfit que sale y cuantos legs son Vamos a hacer el outfit 20.000, ¿cuánto? 25 Pues bueno chicos, estamos yendo ahora mismo a una tienda Que ya conoceréis muchos de vosotros Es una boutique de lujo que hay aquí en Madrid Luego la presentaré un poquito mejor Y lo que vamos a hacer hoy es un reto Un reto que la verdad tenía muchas ganas de hacer Y seguramente os vaya a molar mucho Lo que voy a hacer es esperar a mi colega Justo en la tienda, no sé si estará o le tendré que esperar Me da todo el sol Joder, esto es lo que pasa por grabar a las 3 de la tarde Yo no he visto a ser con más pintas ¿Qué tal compañero? ¿Qué vas, agotito? ¿Qué sabes? ¿Está bien aquí, hermano? A ver, ¿dónde está tu Instagram, bro? Mi Instagram puede estar por aquí ¿Y ahí el mío? ¿Por aquí? Esa es ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos Vamos a entrar y vamos a hacer un outfit Vamos a entrar en Exception, ¿vale? Que está justo ahí Vale, pues ahí Estoy mal con las ubicaciones ¿Viver surge? ¿Viver że nie? Más雕 Enfile Pues bueno chicos, estamos en Exception Ya colaboré con ellos hace tiempo En la batalla de outfits número 4 Exception es una boutique de lujo Con marcas muy top, tiene marcas como Gucci, Off-White, Palma Angels Moncler, Tone Island Hueve, Jacquemus, Gucci Acne Studios Hay muchísimas Hay muchísimas marcas No te doy eh Lo que vas a hacer es un reto Como hay tanta ropa en esta tienda de tantas marcas Lo que vas a hacer es un outfit cada uno En un minuto En un minuto hacer un outfit Suena rápido Y complicado Lo que vas a hacer es una previa Vamos a ir mirando por todos los sitios Durante un minutito o dos Sin tocar todas las prendas que haya por aquí Y luego pues tendremos solo un minuto Para coger el mejor outfit, tanto yo como él Y luego pues, quien gana, te voy a reventar Ya lo tengo claro, pues soy el puto Vale, vale Suena bien, suena bien ¿Quieres alguna apuesta? ¿Pagas la comida? Después de... No hemos comido y son las 5 de la tarde Vale, ¿vas a pagar la comida? No Vale Si quieres, ¿pagas la comida? Venga va Me gusta Yo hago el zumo aquí siempre Es un outfit De suadera, chaqueta No me hagas el tonto cabrón que te veo Pantalones, zapatos Pero hay un problema Este señor mide una barbaridad Se han traído esos zapatos Para hacer el outfit Ya que pues Tiene un pie enorme Yo por suerte Como tengo un pie más normal No un gigantón como este Pues me voy a coger una Que creo que ya tengo mirada Pero no voy a decir nada Jolete Tenemos un minutito para mirar Tenemos aquí el cronómetro Y estás preparado Empiezas tú Empiezas tú Venga va ¿Empiezo yo? Preparate ¿Puedo tocar? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? No puede tocar nada Solo puede mirar durante un minuto Te voy a dar un poquito más Por si acaso Si quieres mirar un accesorio Si quieres dame 30 segundos No, hombre Empezamos, ¿eh? 3, 2, 1, go Que no vale tocar, coño Joder, lo primero que hago es tocar No toques tú No toques tú Mira, mira, mira Es que no se empate Mira, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, que hay unos Joder, que viene vacilando, ¿eh? Que no toques 18 segundos, ¿eh? 20, 20, 20 20, ¿eh? Vale, vale, vale Espera, espera Vale Lo que tengo pensado hacer Va a ser un outfit Con piezas de diseñador Piezas que yo no me podría permitir Para un outfit del día a día Lógicamente Van a ser bastante más exagerado Que la mayoría de cosas Que suelo usar 37 segundos 38 39 40 No lo pongo nervioso, ¿eh? Es que no me parece nervioso Te queda poquillo, te queda poquillo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aquí no, aquí no Quiero mezclarlo Quiero mezclar el rollo de Gucci De Alessandro Michiel Con algo más minimalista Como es Loewe Y es la idea que tengo Ya más o menos he pensado Lo que me voy a poner 5 4 Lo tengo 3 2 1 Tiempo finalizado ¿Qué pasa? Lo tengo Lo tienes Lo tengo todo I got it Bueno chicos, yo ya tengo mi outfit Así que vamos a preparar a este señor Que va a tener solo un minuto Un minutito Para mirar todo lo delante Es muy corto el minuto, ¿eh? Se te va a ser muy corto el minuto Cuando yo te he dicho 20 Estabas acojonado, ¿eh? Venga Vamos a ver si te vas a acojonar ahora Vamos a tener solo un minuto No, 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 no mides No mides Pongo esto No toques, eh Ponte las manos como yo 3 2 1 Pum Venga va Ya, 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 ya Está, está, está 15 segundos Ya vas a 15 Si una polla Ehh No voy a ver esa camiseta Pero bueno No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Lo que tenía pensado hacer yo En el poco tiempo que he tenido para mirar Es hacer un outfit Un poquito tirando a algo muy maximalista Algo que yo no me pondría nunca Pero son marcas que conocéis He mirado algo de off-white También a lo mejor me atrevo un poquito con Valenciaga Uff, esto yo no lo veo ya 15 20 21 Y eso me lo pondría Pero es muy Uff, pues No tengo mucho más que decir, eh 30 segundos Nada, nada Uff ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? 41 segundos 41 segundos Lleva, lleva, lleva Me quedé sin corriendo Me quedé sin segundos Aquí no hay nada, ¿no? No sé La maleta cuenta como viaje de outfit Si lo quieres Si tú tienes 52 segundos Venga va Decide Ya lo tengo ¿Lo tienes? Ya lo tengo ¿Detener? 56 segundos Así que a ver lo que me da tiempo a coger Y yo creo que el outfit va a quedar bien Creo que lo tengo No sé si va a quedar bien como me lo he pensado Porque un minuto es muy poco tiempo Así que ahora solo tenemos un minuto Para coger toda la ropa Se me hace muy corto Se me hace muy corto Se me hace muy corto Y además he visto que Viren ha mirado un jersey Que está muy guapo Y ese jersey va a desaparecer por arte de magia Pero de alguna cosa podemos coger dos cosas Una ginseta o a lo mejor dos pantalones Para tener un poquito de variedad Así que un minuto Empiezas tú Un minuto Tres, dos, uno Le damos Vale, de zapatillas voy a pasar Porque voy ya con estas Eso lo tengo claro He visto Este pantalón Yeya Kemus Que los colores también los tengo claros Van a ser colores de temporada Colores crema Esta sudera la he visto antes Me ha molado mucho ¿Cuánto llevo? 18 18 segundos Esto lo he visto antes Creo que es una de las mejores piezas de la tienda Sin duda Es una locura Si os digo lo que cuesta No os lo vais a creer Pero es una pasada Tiene un montón de personalidad Así que esta va a ser Mi pieza favorita Este es el pantalón Que junta el de Kemus Voy a probar No sé cuál de los dos va a ser Y quería una tote bag O este bolso O esta tote Creo que la tote va a quedar mucho más limpia Y va a ir mucho mejor con los zapatos 45 Y un jersey Que no sé si al final va a ser la sudadera del jersey Voy a ir a por Gucci Ya veis los colores que quiero combinar Colores de temporada Yo creo que esto ya lo tengo Y fuera del tiempo Ya está Ya está Lo tengo Cumplido chavales Lo tengo Un minutito Finish him Outfit ganador The winner is here Vire está en caja Preguntando por una talla Este Es el jersey Que ha estado mirando Creo que lleva un mes mirando este jersey Porque se lo quiere pillar Así que este jersey Vamos a llevar nuestro Por aquí Vamos a llevar nuestro por aquí Y por ejemplo Me pega mucho Meterlo aquí Y ahora está así Yo no sé nada Hijo de puta ¿Dónde está el puto jersey? Está el amarillo que lleva el negro ¿Dónde llevo esto? ¿Cuánto llevo? ¿Y esto? 39 42 Creo que Buf Esta de aquí Te podría haber quitado Ya lo tengo 49, 50 Lo tengo Lo tengo De tener 52 segundos Lo tengo Voy muy cargado Pero bueno Me llevo todo Que no toque lo mío Que no toque lo mío Que no toque lo mío Por favor Bueno pues yo voy a ver mi probador Y con tuyo Vamos A probar Venga Suerte perdedor chaval Creo que llevo ahí A ver Me faltan las zapatillas Que no he ido a por ellas Si queréis de descalzo Pero bueno ¿Me he ganado o qué? Ya he ganado Acabo de ganar Amigo No Esto se va a decidir por votación ¿Correcto? Sí Me gusta Vale chicos Al final este es el outfit mío Como veis Empezamos desde abajo Tenemos lo primero Los zapatos Que son una pasada Pero no los vamos a meter en el precio Porque no son de aquí Seguimos para arriba Tenemos este pantalón de Gucci Es una locura de pieza Sale a 950 euros Seguimos para arriba Con esta sudadera de 9 Muy limpia Muy sobria Dos tonos gris con crema Preciosa Sale a 1600 euros Luego tenemos este chaquetón Que es mi pieza favorita Sin duda De todo lo que tienen aquí Es bastante caro Son 4900 euros Pero es una pieza Con muchísima personalidad Tenía clara que iba a ser La parte fundamental De mi outfit Seguimos para arriba Totebag de Gucci Teníamos que complementar Me encanta porque Pega pues muy bien Con lo que es la chaqueta Y sobre todo Con los zapatos Y el pantalón Por supuesto Las gafas de Gucci No podía faltar Un detalle No quería meter gorra Para no sobrecargar Así que solo he metido Estas gafas Que suficientemente tienen Y son 800 euritos Y el tote bag Que se me ha olvidado decirlo Son 1400 ¿1400? 1200 1200 Pues bueno chicos Como os he dicho Iba a elegir algo así Un poquito diferente Pero de marcas que conocíais Ya que he cogido prendas Muy chulas Empezamos por abajo Las valenciagas Son 725 Pantalón de Acne Studios Son 350 Luego una shoulder Esta son 450 Mola mucho Muy limpia Con la típica cinta de off-white Camiseta de valenciaga Muy básica Muy limpia 295 Y luego la joya Es la chaqueta Que es brutal Me parece increíble Creo que hace un juego Muy chulo con el outfit Son 1500 O 1600 No recuerdo Pero es muchísimo Bueno chicos Ya quedan vuestras manos Los dos outfits Así que Pondad abajo en los comentarios Cuál es el que más os ha gustado Y tienes algo más que decir Si hacemos el outfit más caro de la tienda Lo más tocho de la tienda Lo más caro de la tienda Vale Y es ponerse cosas Me gusta Venga ¿Por qué no? Y si Hacemos una clave Vamos a pensar Vamos a pensar Y si El resultado de ese outfit Son los likes de este vídeo El precio del outfit Son los likes del vídeo En plan Un like por euro 25.000 likes 25.000 euros de outfit Me gusta Vamos a ver el outfit que sale Y cuántos likes son Vamos a hacer el outfit A elegir cosas Venga A elegir Tenemos esto por aquí Pero He visto Unos pantalones De 9 Aquí lo que tenemos que ver Es lo más caro ¿No? Unos 90 Esto no sirve ¿Esta suadera de Fendi? ¿Fendi o qué? 9.80 esta suadera ¿Se puede pillar? 9.80 9.80 9.80 9.80 Odiase Ya tenemos todo Voy al probador Me voy a probar Todo lo más tocho Que hay en la tienda Y vamos a ver El personaje que sale de aquí Porque vais a flipar Al menos es pantalón corto Porque me estoy muriendo ¿Estás listo, Vir, eh? Estoy listo Madre mía Tengo el outfit más caro de la tienda Chavales Triple S 725 Pantalón ¿Cuánto era? Eh... Mil Mil Esta de aquí Son Mil ochocientos Mil ochocientos Mil ochocientos No, no, eso son dos mil Cuatro mil novecientos Seis mil quinientos Mil Y la camiseta de debajo Trescientos veinticinco Y esto Mil Al final, chavales Hemos elegido este chaquetón Ya que yo soy muy friolero Por lo cual yo necesito abrigarme Y esto vale dos mil En total, este outfit vale veinte mil ¿Cuánto? Veinticinco Veinticinco Chavales, veintimil likes por este cacho outfit Con percha incluida ¿Seguro que no vas a pasar frío? No, no Estoy bien ¿Tiene otra chaqueta? Por si acaso Estoy bien, estoy bien Tengo tres ya Cuálga todo, cuálga todo Estoy muy bien, estoy muy bien Vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Tú unos fingers de pescado De merluza Esto me rentan Ahora, ahora te los traigo Pues no te quedas mal, eh Me lo voy a pillar Pero eso es lo que me molaría Que me pillase yo El jersey El jersey, que no lo encuentro ¿Dónde lo has Lo has guardado? ¿Te vas a pillar el jersey? Si te pillas el jersey Me pillo el otro jersey ¿Cuál es el otro jersey? El otro jersey ¿El amarillo? Es que hay dos chavales Está el negro Y el amarillo Y a mí el amarillo me mola mucho Pero el negro lo voy a utilizar más Si te pillas el jersey negro Me compro el jersey amarillo Venga ¿Dónde está? Eso primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo aquí no he pasado Y yo me he quedado de aquí para allá solo Hermano No, no, no Por favor, ya me lo voy a probar Pero a ver si me has escondido tu jersey Escúchame Está muy guapo Lo llevaba queriendo Está esto por delante ¿Vale? Y tenemos Esto por detrás Me lo llevo ya ¿Cuánto es el regalo? Baratito Mira, mira, mira No, enfoca, enfoca Baratito Baratito Pero me lo llevo Genial Mirale, mirale, mirale Cuál es la más chavales Yo creo que es esto Yo creo que Yo creo que es Chavales, decid en los comentarios ¿Y el del cámara dónde? ¿El del cámara dónde? No hay dos No sé nada, tío No sé nada El cámara Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo me tengo que llevar esto Y él se va a llevar esto Quiero deciros que gracias a Xception Por dejarme grabar el vídeo En esta tienda Con las pedazos de marcas que tienen Os animo muchísimo a que vengáis Tendréis el link abajo en la descripción De la web Y también tendréis aquí en pantalla La dirección de la tienda en Madrid Y también muchas gracias a Mijalil En acompañarme en este vídeo Que sin él esto no habría sido posible Así que Gracias a ti, guapo 20.000 likes Y nos vemos en el próximo vídeo Por los 20.000 euros de outfit Y 20.000 euros Y 20.000 besitos Hasta la próxima Chao I love it